Para todas las mamás que brillan en lo más alto Que estés junto a mí, cerquita de mí Y nuestra casa, que con tu luz y tanto amor Tú la llenabas, y aquellas flores del jardín Que tanto amabas, están llenas de ti Solamente de ti Pero no estás, y ya nada será igual Si tú no estás, hay un vacío en el sillón De tu lugar, no te imaginas cuánto te voy a extrañar Voy a cantar, canciones que una vez Quisieron tan feliz Imaginándome que allí, donde tú estés Puedes oírlas y que te hagan sentir bien Sí, muy bien Sí, muy bien Como quisiera Poder volver el tiempo atrás Por un instante Y que juguemos en el patio como antes Sentir tus besos, mamá Sentir tus besos, mamá Pero no estás Estás, y ya nada será igual Si tú no estás, hay un vacío en el sillón De tu lugar No te imaginas cuánto te voy a extrañar Voy a cantar Voy a cantar Voy a cantar El sol de la mañana Que bien, vamos todavía Gaby Silva